El momento de Al Rojo Vivo, gracias por su sintonía. Y vamos a comenzar con las imágenes de una supuesta ejecución en una fiesta callejera de Veracruz, México, que se han hecho virales y van a ver por qué. Muestran con lujo de detalle cómo una mujer se baja de una moto y acribilla a tiros a cinco jóvenes antes de marcharse a toda velocidad. Las congelamos porque son gráficas. El video fue colocado en Internet con el título de La Sicaria de Veracruz, pero ahora han surgido serias dudas sobre su autenticidad. La prensa local indicó que después de este supuesto ataque, pues se empezó a investigar y que eso no tuvo lugar en Veracruz. Otros aseguran que esto es un montaje o tal vez la escena de una película. No se sabe, pero en fin, hay mucha intriga en torno a este incidente. Con Harry no era su primero y tampoco aprobó la selección de tiara de la novia, ya que según afirman, no la consideraba apropiada para la ocasión.